Sleipnir es representado como un caballo de ocho patas de color gris que poseía unas lunas grabadas en sus dientes además de ello se dice que es el más rápido el más veloz y el más fuerte de los caballos incluso más poderoso que su padre es Valdilfari siendo considerado el mejor de todos los caballos del cual Odín es su dueño al recibirlo como un regalo por parte de Loki el dios Odín acostumbra a montarlo durante sus frecuentes viajes por los nueve mundos instalados en las ramas y raíces del árbol del mundo Yggdrasil es hijo del gran caballo es Valdilfari un semental perteneciente a la raza de los rinturs y del dios Loki quien engendró este caballo al transformarse en una yegua y lograr seducir a Valdilfari Sleipnir simboliza los ocho vientos que soplan desde sus respectivos puntos cardinales que no se puede ver el más grande de los rintursos que se han llevado a la Gracias por ver el video.